¿Dulce María revela los retos a los que se enfrentó para ser Leona en Quién es la Máscara? Hola, les comento que el saber que Dulce María estaba detrás de Leona en Quién es la Máscara ha sido un sentimiento agridulce. Sin embargo, fue durante una entrevista con Infobae donde la cantante admitió el gran reto que fue poder formar parte del programa y en especial a meses de convertirse en madre. Lo expresó con estas palabras, fue un gran reto, experiencia única, cuando me lo propusieron me lo pensé mucho, porque estaba con mi bebé que aún no cumple los 12 meses, después de la pandemia y del embarazo no tienes la misma condición física, y por otro lado, yo no salía de mi casa por nada, hubo varios proyectos o pruebas y tenía que decir simplemente que no por ese tema, explicó Dulce María. También comentó que el otro reto al que se enfrentó fue el de separarse de su bebé. Así lo explicó, me hizo sacar las garras, lo más difícil fue separarme de mi bebé, Es la primera vez que me tengo que separar de mi bebita, porque debía ir a ensayos, grabaciones de estudio, muchas cosas, fue ese reto el que nos hizo más fuertes. No me había atrevido a hacer nada, la única vez que conviví fue cuando me desenmascararon y con su sana distancia. Y nos hacían pruebas COVID en todos los programas, confesó Dulce. Además de revelar que Leona fue el único personaje que no se confeccionó en México con el equipo de producción, sino que se recicló de la versión estadounidense. Dulce María también comentó. Pero por otro lado, el reto de que la máscara estaba pesadísima, el traje traía una tabla atrás que aguantaba la melena. Cada vez que me hincaba, que era lo único que podía hacer, llegaba con moretones y hoyos en las rodillas, porque tenía unas tipo botas que justo en las rodillas tenían como unos botones. Era difícil porque no había manera de adaptar el traje a otra forma, o para tener coreografías más padres, el traje era muy pesado. Lo mandaron de Estados Unidos porque ya había salido en la máscara de Estados Unidos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le hacía la chava de allá? Vi sus presentaciones y prácticamente no se movía. La capa estaba súper pesada y eso que la cortamos, pero a pesar de todo, muchos se dieron cuenta que Dulce era Leona. Así lo explicó. Desde el primer día que salí, ya sabían que era yo. Y fui Trending Topic, fue bonito y a la vez difícil, porque obviamente yo les decía, mi voz es muy peculiar para que no la reconozcan, expresó Dulce María. Gracias por todo su apoyo, gracias por todos sus mensajes lindos. Aunque no lo crean, esta Leona pesa mucho, los quiero. Y bien, ¿tú también te diste cuenta desde el principio de que Leona era Dulce María? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!